KMV No sing tak ada Momandak neng pengandang Kukui Wes Oda seca Ya wes Berita dicerita Ya wes Baksa terje Jangan Janji melakuri Jepul lemong Kau isi Jepul Jepul Apu 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 No me encanta el mes tampoco de ti Y en la parte de tu mundo, no me encantó tu Four de los semanas Seguimos en el barco de tu alma Oh, no me encanta la cabeza ¡Ende déjolente! ¡Con engañan pinté con mi vida parece! ¡Sea jarak de luz no cierro ¡Ende perjudico! ¡Te puse los切renos! ¡O En di... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!